Y esto es lo que quiero, esto es lo que quiero de Yasser, esa gambeta corta que se saca encima un fuego rápido y patear. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de sud al mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y más precisamente en estos momentos nos encontramos con un amistoso internacional, en este caso, sub-20, Colombia sub-20 más precisamente, enfrentando a Suecia sub-21, pero nos vamos a centrar en el partido de Yasser Asprilla. La joyita que tiene la selección colombiana, que en realidad es la joyita de la mayor, pero bueno, como saben, tiene la posibilidad de jugar para la sub-20. Y me animaría a decir que puede ser que esté en el Mundial Sub-20. Si todo va bien y el Watford lo termina prestando, termina cediendo la posibilidad de que vaya al Mundial Sub-20, dentro de unos meses lo vamos a tener ahí, disputando el Mundial, y justamente acá en la pantalla de Sudamérica lo vas a vivir, por supuesto, de la mano de nosotros. Así que vamos a ver lo que jugó el día de hoy frente a Suecia, ya saben que en estos amistosos, por lo general, es cuando más podemos ver imágenes, porque es cuando menos nos vienen acá con el tema de Cosby, pero en este caso vamos a disfrutar un poco de lo que fueron las mejores jugadas de Yasser. Le voy a dar play, pero antes te voy a invitar a que te suscribas y que activas la campanita. Si no te suscribís, no podés mirar el vídeo. Jodá, vamos a darle play, por supuesto, pero suscríbete, por favor. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el partido. La verdad es que no fue un gran partido por parte de la selección colombiana. Jugó normal, o sea, es lo que nos tiene acostumbrados la selección colombiana. Sepan que en este caso la Sub-20 no está con su plenitud, o sea, no está con su once inicial. De hecho, hay un par de jugadores que no están, como el jugador Gustavo Puerta, que no está, que es el capitán, que fue el capitán en el Sudamericano Sub-20. Bueno, en este caso no lo vi el día de hoy, así que es importante saber ese tipo de cosas. No están todos los jugadores completos en este caso, pero sí hay un par de jugadores que son titulares, por lo general. Entonces, teniendo en cuenta que es un mix, mientras vemos unas pisaditas que tiró ahí en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que es un mix, es un buen resultado. El otro día ha perdido 2 a 0 contra Gales. Está probando el técnico, quiero que sepan eso, está probando justamente para esos zonas amistosos, para ver con qué equipo llegás al Mundial. Está preparando las cosas, está preparando el terreno para llegar de la mejor manera posible, ver qué jugadores van a ir, así que no se tomen a flor de piel este tipo de partidos. Yo sé que se lo viven con pasión todo, pero no se lo tomen tan a flor de piel porque está probando jugadores el técnico y está viendo cómo llegar al Mundial. Así que, teniendo en cuenta eso, vamos a centrarnos en el partido de Jazz en el día de hoy, que jugó de enganche, como nos viene teniendo acostumbrados en el Watford. Bueno, el Watford es su mejor versión, la vimos ahí casi que jugando detrás del 9, asistiendo a los extremos, asociándose con el 9 y bajando a buscar la pelota y trasladando. Todo eso es lo más importante. Una de las características esenciales y de las que más resaltan es el traslado que tiene Jazz. Ese traslado rápido, ese giro, se da media vuelta, gira, empieza a encarar y en cuestión de segundos nada más pasa de 0 a 100 en una baldosa, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas son las que a mí por lo menos más me sorprenden de jugadores como Jazz, que ya le hemos destacado jugadores también como Gonzalo Plata y, bueno, también lo hemos visto en Luchito Díaz. Son jugadores que pasan de 0 a 100 en cuestión de segundos y es muy complicado encontrar futbolistas con esos arranques. Bueno, Jazz lo tiene en este caso y creo yo que se nota cuando vos lo ves jugar, está un escalón por encima de sus compañeros. Se nota mucho durante el partido, vos ves las jugadas que tiene la selección colombiana y la mayoría que tiene destellos de calidad viene de la mano de él, viene encaminada por su gambeta. Miren esta pisadita que tira ahí en el borde de la cancha casi, cayéndose de la cancha por la banda derecha. Tiene una pisadita y lo deja pagando al futbolista de Suecia. A este tipo de cosas, en detalle nada más te das cuenta que es un futbolista que marca la diferencia, que está por encima de sus compañeros y que está para jugar en la selección mayor. Por eso el otro día cuando hablaba en el amistoso de Colombia frente a Corea del Sur, cuando hablaba del ataque de Colombia, hablaba muy bien del ataque. Sin embargo, no tiene a todos los jugadores titulares porque Jazz hoy en día para mí sería un jugador titular en la selección. Luchito Díaz tampoco está, no está Sinisterra, o sea, hay un montón de futbolistas colombianos que no están hoy en día y te da la lógica, todo indica que tiene un equipazo. Por eso también me entusiasma tanto el futuro de Colombia. Tiene un equipazo, tiene un presente muy bueno en cuanto a los futbolistas y tiene mucho futuro también. Ahora hay que ver si Néstor Lorenzo puede ensamblar todas las piezas. Pero bueno, ahí lo estamos viendo. El número 10 de este equipo en el primer tiempo tuvo algunas que otras jugadas. No pateó mucho al arco, esa es una de las cuentas pendientes que está teniendo Jazz. Jazz, que es el patear más al arco, el probar más al arco. Por lo general se entretiene mucho con la pelota y es más de pasarla o de buscar la mejor manera para llegar lo más cerca del arco. Y a veces hay que tener en cuenta que un disparo de afuera del área te puede abrir el partido tranquilamente. Y en este caso Jazz no patea tanto, no es mucho de probar de afuera del área. Me gustaría verlo más con ambos perfiles. Lo dejó sentado, Dios mío, qué hijo de puta. Qué gambeta que tiene, qué gambeta que tiene. Es increíble, lo dejó sentado en el piso de orto. No, 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 tremendo lo de Jazz, increíble. Pero como les venía diciendo, me gustaría verlo más patear con la derecha, con la zurda, con ambos perfiles. Porque maneja muy bien los dos. Si se dan cuenta, da pases con ambas. Recibe con ambas piernas también. O sea, no tiene dificultad con los perfiles. Pero lo estamos viendo en un rol más de... Esta pelota es espectacular. Es espectacular esa pelota que pone ahí. Que por poquito no la llega a conectar. Y esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero de Jazz. Esa gambeta corta que se saca encima un fuego rápido y patear. Y patear y probar. Fíjense que pateó con la zurda en este caso. Uy, 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 uy. No, 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 no. Pará, pará. Pará, pará porque arranca el recital. En el segundo tiempo, el minuto 60 más o menos, arrancó el recital de Jazz. Va a ser gambetita corta, lo característico de él. Pero como les venía diciendo, quiero más de esas jugadas. Quiero más de esa gambeta corta para sacarte la marca de encima. Y patear con rosca el segundo palo que lo hace bien él. Él lo hace bastante bien. Y por si les quedaba alguna duda de lo completo que es como jugador, miren dónde estaba ahí. Estaba retrocediendo. Estaba haciendo los relevos. Baja a defender también. Puede funcionar de doble 5. O sea, es un jugador muy completo. Y sin dudas tiene mucho, pero mucho futuro. Ustedes saben que nosotros cuando analizamos somos bastantes objetivos. Tratamos de ser lo más objetivos posible. Y obviamente cuando un jugador nos gusta lo decimos. Y en este caso Jazz nos sorprende mucho. Otra vez acá, en este caso asistiendo muy bien. Una lástima después que se atoró un poco con la pelota el compañero. Pero muy buen pase. Ahí tenía la posibilidad de patear al arco, dar un pase y dio el pase. Eso habla también de la solidaridad que tiene a la hora de jugar. Así que el partido que tuvo hoy Jazz fue un partido muy bueno. Bueno, nuevamente así como el otro día perdió 2 a 0 frente a Gales, Colombia. Y así todo jugó muy bien. Hoy vuelve a jugar bien. Entonces ese tipo de cosas son las que los convierten y lo empiezan a formar como futbolista a Jazz en una pieza clave. Porque cuando tu equipo juega mal, si vos jugás bien, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Y cuando tu equipo juega bien, si vos jugás bien, le vas a aportar mucho más, por supuesto. Pero bueno, de a poquito ya se está empezando a poner el equipo al hombro. Agarra la batuta del ataque y empieza a atacar él. Se nota que está con mucho entusiasmo. Que le gusta jugar para la selección colombiana también. Eso es fundamental. Se lo nota dentro de la cancha que le gusta defender los colores. Y se divierte mucho. Y es más, yo comparando lo que veo en Watford y lo que veo en la selección colombiana, lo veo mucho más feliz acá en la selección colombiana. Así que ojalá siga así. Y obviamente que en Watford le den más minutos porque se lo merece, la verdad, Jazzer. Cada año está mejor, cada temporada está mejor. Y por supuesto lo vamos a estar acompañando acá desde la pantalla de Sudá. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho. Y chao, chao.